Le canto a la mujer de pelo blanco la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita este día de tus santos las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves como el muro del viento se oirán a mi voz para decirte madre que el amor es tan grande como el amor de Dios saludos a todas las madrecitas hoy es el día que Diosito santo nos cuide las leyes y las bendiga Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita este día de tus santos las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmuro del viento se oirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios y el murmuro del viento